En donde estamos hermanados con TV Estrella, así mismo, ¿verdad? Pues difundiendo al aire todo lo que se acontece para hoy fecha, ya pues culminando este mes de noviembre. Y juntamente, ¿verdad? Pues vamos a aperturar y recibir el último mes de este año, dos mil veintitrés. A pocos días de finalizar este año, por lo tanto, pues hay que disfrutar con nuestros seres queridos. Y qué mejor, ¿verdad? Disfrutar de esta noche súper especial con todo el elenco artístico de la Marimba Orquesta Lariquitosa Ecos del Paisaje. En esta oportunidad, pues queremos agradecer a los grandes amigos quienes nos están interactuando a través de producciones La Grande de Sololá. Así mismo, La Grande de Sololá HD. Queremos agradecer a usted y familia, muchas gracias por preferirnos. De igual manera, pues invitándonos en las diferentes actividades programadas para las diferentes fechas. Queremos invitar a usted para que nos acompañe en esta noche súper especial. En donde todo el elenco artístico de la Marimba Orquesta, ¿verdad? Pues nos vienen a deleitar con el cargamento musical en esta ocasión. Queremos saludar a los compadres y a las comadres quienes hoy pues están presentes con nosotros. Saludamos también a quienes forman parte de nuestras comunidades. A los cocodes quienes hoy, ¿verdad? Pues están siendo presentes con nosotros. De igual manera, ¿verdad? Pues sabemos de que cada comunidad, ¿verdad? Pues tiene a sus autoridades. Por lo tanto, pues a ellos se les merece respeto y admiración por ante tanto cargo. De igual manera, ¿verdad? Pues recibiendo de las bendiciones de Papá Dios. Por lo cual, pues hoy estamos compartiendo y disfrutando de esta fiesta súper especial. Queremos agradecer a la gente linda quienes también pues nos han invitado para la fecha 9 y 10 de diciembre. Vamos a compartir con la gente linda desde el caserío Chuy Manzana el tablón Sololá. Muchas gracias a los grandes amigos quienes también pues se han unido a nuestras actividades. Y de esa manera vamos a arrancar con el gran noche social en donde agradecidos con el AAU por regalarnos de su frica su decisión. Hemos iniciado este año con cada uno de ustedes con distintos objetivos. De igual manera, hoy estamos gozando de este recinto súper especial preparado para cada uno de nosotros. Agradecidos, de igual manera, con la gente linda quienes hoy son los anfitriones de esta fiesta. Y a través de estos dos medios de comunicación, distribuyendo al aire todo lo que se acontece y para hoy fecha 30 de noviembre. Saludamos a la familia Morales Bajó. Saludamos a la familia Morales. Vamos a compartir esta noche con cada uno de ustedes lleno de buena música y del caramento musical con las siglas y morir de los maestros de la riquicosa y los del país así mismo les queremos saludar a los grandes amigos quienes nos están y nos están a Ricardo Tlautiu desde California buena transmisión les comparte por acá muchas gracias Ricardo Tlautiu realizándonos desde California y por Ariel Benilla saludo visualizando desde Italia de California muchas gracias Alex y su nación a Cajabel a Valencia muchas gracias al compadre Valencia ya queremos en homenaje al abuelo queremos saludar y agradecer a Ulises y al abuelo a Cajabel y a Cajabel y a Cajabel y a los amigos y a los aventureros radicados desde la Unión Americana internacional takuacin muchas gracias y al abuelo a Cajabel y 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 a Cajabel invitándonos a la ruta musical, de la Cinta Radio, de la Cinta Radio, de la Cinta Radio. Queremos saludar a la familia de Montaig, desde Momos, de Río, a la familia Nid, desde San Marcos. Muchas gracias a la gente linda, desde Sagupel, los Zacatepeques, a los de Jalapa, a los de Jutiapa. Muchas gracias por estar en buena sintonía, de producciones flagrante de Sololá HD. De igual manera, producciones flagrante de Sololá. Queremos saludar a Floribate, a Mauricio, saludos, buena transmisión, por contarte. Muchas gracias a Manuel Pérez Ramírez, al Colocho Tui, a Manuel Pérez. Así mismo, visualizando desde Nueva York, nos comparte. Muchas gracias a los amigos de Jutiapa, en buena compañía, de producciones flagrante de Sololá. Y compartiendo con nuestros colegas de Estrella TV, así mismo, de Estrella Radio. Queremos saludar y agradecer a George Juan Carlos. Saludos, Carol, buena transmisión, nos comparte por acá. Muchas gracias. Saludamos a Eduardo Piz. Saludos, aprobamos por ti. Gracias a Irma y a Randa Macario, por favor, me gusta ver para mi hermano Macario, y mi mamá María Rosa Salimó, que es parte de atrás. Gracias a todos los minutos que te he perdido, que hoy forman parte de esta gran actividad en la cual hoy decimos gracias a la causa de sentirnos, gracias a los 360 días de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a través de traducciones sagradas de Soledad y en buena compañía a todo el lenguaje artístico de la visitosa Evo Cervantes. Gracias a todos. Se reinician las actividades, fiesta de los 26 años de aniversario. En Portorio Sagrado, amigos de Chico Segundo, bienvenidos a Miguel Morales, Ana Tomasa, familia Morales Algua. Bienvenidos a Cagrisa, con su localidad. Maestros, buen provecho, y tenemos sugerencias musicales a nombre del explosivo Sebas Morales. En estos momentos se va a dar inicio a la quema de bombas de colores. Y nos solicitan mix navideño, el trencito, y después de estas dos sugerencias, media hora de rancheritas. Las sugerencias que nos hacen llegar, explosivos Sebas Morales, allá desde la Unión Americana. La familia Morales Van Gogh. Bienvenidos. Vamos a disfrutar de esa noche sensacional. Los imparables del momento. La riquitosa. Ecos del paisaje. Cerca la noche buena, el año nuevo en la Navidad. Cerca la noche buena, el año nuevo en la Navidad. Mi mamá me llora, mi hijo regresa, mi hermosa Un poco de paz, un poco de paz Se siente la noche buena, el año nuevo es la Navidad Se siente la noche buena, el año nuevo es la Navidad ¡Hey! 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 En el nombre de mis sueños, todos quiero gozar Puedo que yo cantar, y esbozar Si no me encanta ser, el tocar danza Si no me encanta pentay, el mejor es ese Sí, tú hay que ser presionado ¡Ey! 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 Música Dosarene, cirios, que bitcoin setup zone Benjen, cinémales, cinémales, cinémales mones de falier que no las flores Un comedor de canina arena un castello en su escrito donde la noche tenga a la minha noite un radiosca que no saiba un tamboriento que abriasse el razón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Del Teo Hijo Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Del Teo Hijo Felicidad Namidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Hoy es Navidad, una limosna parece pobre mejor Ya dejado hijos, ya dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo Compraciendo ahí con esto que lo piden Mi compadre Pepe Venga ¡Aborra! 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 ¡Avorra! ¡Alorra! Gracias por ver el video. 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 Viene algo de las rancheritas, rancheritas de La Riquitosa. Vamos a empezar a ir con la media hora de rancheritas. Vamos a empezar. 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 Y la liquidosa Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverán Y su recuerdo me lo dejó Adiós chatita, ya me voy Me voy muy lejos de tu corazón Ya nunca, nunca volverán Y su recuerdo me llevaré Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no te va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya todo terminó Rafa Rafa Regresa que te extraño Yulis Ay 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 No, 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 no. Casi todas las noches están en mis recuerdos. Quiero atrarte al olvido, pero no puedo hacerlo. Te he ido caminando, a mi lado aferrado, como el día en la noche, no puedo separarte. Te haré loco en quererte, tenerte aquí a mi lado. Hoy no quiero ni verte, y pido lo contrario. Quiero encontrarte entre todos tus recuerdos. Quiero ignorarte aquí en mis recuerdos. Pero por qué te cruzaste en mi camino. Destino un juez. Porque hoy está conmigo. Ya no quiero tu recuerdos. Pero se quedó contigo. No quiero tu recuerdos. No quiero tu recuerdos. Compadre, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Compadre, besamos un tragrito para este video, compadre. No, 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 no. Pagando voy por la vida. Más recorriendo el mundo. Si quieres, él se investiga. Yo soy un malo sueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Compadre, compadre, dígamelo ahí compadito, yo chupo cuando yo quiero, salud, mi mierda soy muy sincero. Yo soy como las gaviotas, que mueran de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo. Que el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida no te acercaba. Lo que pasó en este mundo, no más se recuerde lo que da, la muerte voy a llevarme. Dígamelo compadre, que nos llevamos de este mundo. Compadre, vamos, nos vamos a llevar nada, compadre. Chihuahua, con río. Señores, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Muchas gracias, regalos a familia Morales, Panmón, por la invitación. Recuerde que todo es en vida, señores, ya muerto, ya termina todo. Si usted se quiere comprar algo, cómprelo. Si usted quiere estrenar algo, estrene. Si usted quiere comer, hombre, disfrute la vida. Si usted se quiere echar una su cervecita, échesela. Si usted se quiere tomar un traguito, tómenlo, compadre. Pero eso sí, sin hacerle daño a nadie, sin accederse. Los amigos de la Unión Americana, ya saben, a trabajar uno, compadre. Y a regresar a su tierra porque su familia lo espera. Porque no nos vamos a llevar la casa de dos, de tres, de cuatro, cinco niveles. No vamos a llevar el carrito del año. No nos vamos a llevar la motocicleta. No nos vamos a llevar ni la bicicleta, compadre. O no es así, compadritos. ¿Qué dicen los compadres? No nos vamos a llevar de nada. Tomás Morales. No nos vamos a llevar nada, compadre. Gregorio Velázquez. Y a Tuk Tuk. Tienen miedo los muchachos, son muy tímidos. No nos vamos a llevar nada, señores. Por eso, si usted le quiere comprarle un buen traje a la señora, cómprele, compadre. Si usted le quiere comprar un buen huipil, cómprele. Si usted le quiere hacer su colocho, hágalo, compadre. Si usted quiere bailar el chiquitriquis ahí con la sosa, baile, compadre. Porque ya muerto, ya no se vale bailar, ya no se puede bailar, ya no se puede gozar. Maestro. Si usted también le quiere comprar a la señora uno de esos tacones, ¿qué hacen? Ya saben, señores. Así como de las muchachas, miren. Uno de esos taconotes, miren, compadre. Eso. Ahí le hacen bien el chiplaco. Son los que no se escuchan porque se entierran. Ya saben, ya saben, señores. Muchas gracias. Muchas gracias a la familia Morales. Vamos de no meter ahí. Son los cordiales ahí para sus familiares. Ahí en las Uniones Americanas. Maestro, díganme, oye, ¿qué es lo que nos vamos a llevar, eh? Porque lo único que nos llevamos de este mundo es... Tomás, un puño de tierra. Oye, compadre, gente, compadre. El día que yo me muera, yo me compadre. Quiero que lleguen todas mis viejas. ¿Y cuáles viejas, compadre? Las viejas a amistar en mi compadre. Vamos a seguir complaciendo con más de la música. Siempre con las rancheritas. Ahí siempre complaciendo a los amigos de la familia. Y hoy 50 de pieza. Gracias por invitarnos ahí para la familia Morales. Gracias por la invitación. ¿Quién es algo sabroso? Y sigue la rancherita. Y un pie, 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 y un pie. De la riquidosa. La lluvia. Y no hay un pie. Ganada, no hay un pie. ¡Ahí te va, eh! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! Porque por ahí se rumora que nos hará matar Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito, no tenemos que amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y del ser posible, en el mismo caso Que estemos frente a frente Para dar los besos Y que enteramente, ya después de muertos Dos a nuestro amor ¡Ahí te va, eh! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! ¡Aquí te sentí en el recuerdo de la misma tumba! Las flores, el sueño, eso lo pasamos Los sueños felices, por fin los realizamos Aunque el niño en su amor, aquellas caricias las han olvidado Tu separación y tu hipocresía al cual no han dejado Aquel niño en su amor, aquellas caricias las han olvidado Tu separación y tu hipocresía al cual no han dejado Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Ahí está el amor de mi vida, ¿sácame de esta duda? ¡Sácame de esta duda! Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Para los corazones enamorados Románticamente Para ti Y todo para ti corazón Aguantelo Gózalo Como a ti te gusta ¡Aprigéntala! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba Mi vida en la sala de fecho, de una castilla, la valora, me dejó, con calabozo, prisionero, desamor. Con el razón de su mentira lo dejé, y es para dejaros a sus pies que le rompé. Con el razón de su belleza lo dejé, y así lo trajo, su corazón lo conquisté. ¡Ey, ey, 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 ey! Con el razón de su belleza lo dejé, y así lo dejé, y así lo dejé. Con el razón de su belleza lo dejé, y así lo dejé, y así lo dejé, y así lo dejé. ¡Ey, ey, 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 ey Chiquilla, yo te quiero mi amor, yo también Y los vamos para los que te quité La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ey, 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 ey Nuestra vida siempre fue, siempre fue, siempre fue Y un placer y un placer, y un placer, y un placer No placer, no placer Llena venturas, las tramas de mujer Las novelas a ti, de contar, de contar Escribimos rapiditos de amor, de amor, de amor Mi corazón, cura de dolor Yo como soy, muy bendito, como así Lo más que tú nos dijiste bien Por tanto tiempo, yo te creí En tu papel, sus líneas Yo solamente, aplaudo Y el perdón, yo, pues a vos te amo ¡Hey, ey, 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 ey! Una novela, la tru, 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 lo repita, hoy, la animando, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Paso de viejo, mi destino así es Yo como estoy, fui bendito, no puedo escribir Tu amático, viste tu piel, por tanto tiempo, yo te creí Y en tu papel, yo te sigo, Dios solamente Hablando, el perdón, el frío, fue traducido Vamos a seguir conversando con más de la música Ahí para los grandes amigos que se encuentran ahí en la fiesta de baile No se atenten con barriga porque la música de la fiesta sigue Ahí para los amigos visitantes, bienvenidos y bienvenidas Todos vamos a bailar y a disfrutar esta noche Una noche única, noche inolvidable Vamos con algo, algo para todos ustedes Vamos a complacer, por supuesto, con algo que empezamos a visitar por acá Ahí son los tutoriales ahí, pero todos van a ir conmigo ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están, no? ¡Están aquí! Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Por si está mi tortuga ya no puede caminar Sube, sube las manos, sube Sube, sube las manos, sube Sube, sube las manos, sube Para todos mis amigos en la pista de baile Vamos sacándola y metiéndola Y dice ¡Eeeeh! ¡1, 2, 3, 4! Saca la, metiéndola, 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 sacándola, metiéndola, sacándola, metiéndola ¡Mira el cocoín primero! Saca la cabecita, mete la cabecita 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 El sol es marcelo Y sigue, y sigue, y sigue El hito y para el Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Y voy dentro por la calle o te voy a ir a ir a poco más Debería, 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 debería Te estoy distorciendo con todo el mundo porque Me confié demasiado No sé si como me llamo No sé si me puedo ni dormir No sé si me puedo ni dormir A un día Yo me pago por el pago Tú me pago Solo para ti, solo para ti, solo para ti No me confié demasiado, no sabí como me llamo No me confié demasiado, no sabí como me llamo No me confié demasiado, no sabí como me llamo No me confié demasiado Condenado a poco de la música Vamos a cambiar de ritmo, de sabor Siempre complaciendo ahí a todos ustedes De todo un poquito para que lo bailen y lo gocen Al lado de su pareja Y esto suena de esta manera La época del paisaje totalmente en vivo A través de producciones flagrantes Y a través de estrellas, radio y TV Totalmente en vivo Para todos nuestros amigos paisanos Radicados allá en la Unión Americana Que se mandan visualizándonos Vamos con esto y esto suena Para pa 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 Vamos a divertir Vamos a disfrutar Vamos a divertir Vamos a divertir Vamos a divertir Ahora Jesús ¡Viva, viva, 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 Vamos a divertir, vamos a disfrutar Que se quiere divertir, vamos a divertir Ahora ¡Eso! Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó 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 Te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó Te gustó, 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 te gustó ¡Eh! 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 Para que quiera el mundo sin pierdo el alma Para que hierra el alba si no lo dejas Para que quiera todo lo que yo digo Y no tengo tu amor en el corazón ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te trajo? ¿Cómo te trajo? ¿Cómo te tienes siempre cuando te amo? ¿Cómo te trajo? ¿Cómo te trajo? ¿Cómo te trajo? ¿Cómo te trajo? Y me intervino que tanto quiero, que tanto quiero ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te trajo? ¿Cómo te trajo? Como quisiera decirlo siempre cuando te salgo Como los azules, como los azules, como el te quiero, como el te quiero En mi febrita y tanto quiero, que tanto quiero ¡Riquitosa! 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 Andando de vacaciones y la fea conocí Una linda morenita, venga, barba de David De repente yo la ve y le dije mi cosita Ella me me contentó, ay que cosa tan bonita Ya que a mí la le metí, para hernos conociendo De repente la vencí, vayamos ahí yo me doy Ay, frito que eres vos, mi deseo de tu comida Pésame como te queremos a pie Chirita Dime, 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 dime que me anoteras Dime, dime, dime que te quedaras Dime, dime, dime que me besaras Dime, dime, dime que me amaras Música Andando de vacaciones en la bella conocí Una linda morenita en mi camarada donde vi Quiere venir a la bella, quiere decir mi cosita Díame y me contento, hay que ir con santa bonita Saca birra la de ne, para irnos conociendo Y de vez de la de ne, para esta mota que sube Muy malvito, tienes dos, tienes en con su boquita Díame como tú querés, me molesta bien Chiquita Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, 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 Pa' aquí Ey Ey Wow Ey Ey Wow Señores, gracias por estar acá con nosotros Deseando ahí lo mejor a la pareja que está bailando Y todos los que están acá visualizando este gran concierto Gracias por acompañarnos en esta hora de la noche Una noche fría, por cierto Pero muy contentos acá compartiendo todo nuestro cargamento musical Gracias a la familia Morales Y como siempre, a los amigos Sebas Allá en los Estados Unidos Gracias por abrirnos las puertas Acá en este hermoso lugar Vamos a continuar entonces con la música Para que ustedes sigan disfrutando En esta hora de la noche A continuación entonces Vamos a compartir eso A través de producción y la gran estrella Y a través de radio y TV Estrella Totalmente en vivo Maestro A continuación Maestro 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 Sa 밀 iko La Maß Maestro 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 La Maestro Música 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 Muy bien, saludos cordiales entonces, felicitaciones, a seguir impulsando el deporte. Muy bien, órale, ahí saludos entonces, ahí para Alberto Tonle, el Alfa, Grupo Alfa 502, ahí están los muchachos. Muy bien, el Grupo Alfa, ahí estamos, reiteramos el saludo, buena onda, ahí para mi estimado Víctor, con cuidado, con cuidado. Víctor Morales, el conocido Chema, acompañándonos en esta ocasión, mil gracias por estar acompañándonos en esta noche única, noche sensacional que estamos compartiendo. Bueno, acá era este hermoso lugar, ya casi, ya casi por finalizar las actividades, definitivamente ya es nuestra última intervención. Queremos agradecer primeramente a Dios Todopoderoso, a la familia Morales Panjojo, gracias por la invitación, gracias por la confianza. Gracias por la invitación. Y por supuesto, el saludo es cordial para Sebas Morales, allá desde los Estados Unidos, saludos especiales, ahí para el conocido explosivo Sebas Morales, allá desde la Unión Americana. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad También el saludo es cordial para la familia de nuestro gran amigo Explosivo Sebas Morales Ahí para sus dos hijos Ahí para Emerson y para Elvin Y también para su amada esposa, doña Manuela De parte del Explosivo Sebas Morales Allá desde la Unión Americana Visualizándonos en esta oportunidad Saludos muy pero muy cordiales Muchas gracias por la sintonía Ahí para Héctor Huarkash Amigos de los encuentros El saludo es cordial Ahí para los amigos allá desde Antigua, Guatemala Visualizándonos en esta oportunidad Bendiciones, muchas gracias por el acompañamiento Sintonizándonos a través de Tuning Radio Y también manda saludos ahí para el maestro Nayo Baquín Saludos cordiales Ahí para Víctor Salvador En la Internacional Tacuacín Amigos allá desde la Unión Americana Saludita compadre Ahí para Víctor Salvador Acompañándonos en esta ocasión Para Juanita Macario Allá desde California Marcelino Shepto y amigos de Cacerío del Paraíso De la aldea de los encuentros de Sololá Acompañándonos en esta oportunidad Mil gracias por la sintonía Gracias por la preferencia En esta oportunidad Estamos compartiendo acá en este hermoso lugar Y por supuesto también queremos agradecer La colaboración de los amigos que se han acercado Para poder aportar económicamente hablando Para la realización de esta gran actividad Acá en este hermoso lugar El agradecimiento a Juan Tecún Panjoj de Chicó Segundo Familia Huarcas Huarcas de Chicó Primero Familia Morales Algua de Chicó Segundo Depósito Ajanel de Chicó Primero José Manuel de la Población Selvin José Tolistuc de Chilimá Familia Chumil Algua Once de marzo del año dos mil veinticuatro De Chabaj Y Domingo Lindo Pablo de Chabaj Gracias a ellos Por haberse acercado con la familia Para poder aportar económicamente hablando Para la realización de esta gran actividad Que el día de hoy estamos compartiendo Acá en este hermoso lugar El saludo Es fraternal para cada uno de los amigos Mil gracias por la sintonía Gracias por la preferencia Hacia los servicios De este medio de comunicación Saludos cordiales Muchas gracias a los amigos que se encuentran Acompañándonos ahí para Gervin Y para nuestro gran amigo Maynor Amigos de Pachó Originarios de Sector Mejía Saludos cordiales ahí para Los muchachones Ahí para Gervin Y para Maynor Amigos de De Pachó Buen retorno A la familia Morales Amigos de acá De este hermoso lugar No le decían No le decimos adiós Sino hasta una próxima oportunidad Desde ya La familia Morales La familia Panjo Desde ya Éxitos y bendiciones En esta oportunidad Los estamos saludando Y deseándoles Desde ya Un feliz Navidad Y un venturoso Año Dos mil Veinticuatro Que la paz De nuestro Dios Todopoderoso Reine En sus amables hogares Ya que en esta ocasión Ya estamos Por despedirnos Y por supuesto No queremos Retirarnos De acá De este hermoso lugar Sin agradecer Las atenciones Que la familia Nos ha compartido En esta oportunidad Muchas gracias Por el recibimiento Gracias por las atenciones Gracias por la hospitalidad Que nos han dado La familia Morales Panjo Muchas gracias Ahí para don Juanito Para doña Rosa Y para todos sus hijos Ahí para Sus nueras también Ahí para los nietos Nietos Y para los yernos También Muchas bendiciones Para toda la familia Morales Panjo Mil gracias Por la confianza Gracias por la invitación Que se nos han hecho Para poder compartir De las actividades Acá era este hermoso lugar Desde luego Desde luego Desde luego nos vamos Satisfechos Nos vamos agradecidos Con toda la familia No le decimos adiós Sino Hasta una próxima oportunidad Si así Dios nos da salud Y nos da la oportunidad Una vez más Estaremos de regreso Acá era este hermoso lugar Para el próximo año Si así Dios nos da salud Y vida Desde ya El saludo es cordial Para explosivos Sebas Morales Amigos allá Desde la Unión Americana Amigos Acompañándonos En esta ocasión Muchas gracias Por la sintonía Para Agustín Morales El famoso pegado Amigos allá Desde la Unión Americana Saludos cordiales Ahí para Nuestros amigos Reiteramos Ahí para Víctor Salvador El internacional Tacuacín Allá desde la Unión Americana Muchas gracias Por estar Compartiendo Nuestra transmisión Y disfrutando De las actividades Acá era esta hermosa Localidad Donde el día de hoy Estamos compartiendo En casa de la familia La familia Morales Panjo Para Tomás Morales Saludos al Compa Víctor Morales Dice De parte De Tomás Morales Allá desde la Unión Americana Ahí está el conocido Chema Saludos cordiales Muchachos Y buen provecho Y saludcita de la buena Saludos cordiales Ahí para Los amigos Que se encuentran Disfrutando Compartiendo De esta gran actividad Saludos para el Pum Ahí estamos ¿Por dónde anda? Aquí anda Ahí anda Muy bien Saludos Ahí para El conocido El conocido Pum Saludos cordiales Amigos Gracias por estar Acompañándonos Ahí para El conocido Chomash Ahí están Los muchachos Saludos cordiales Chomash O Chomos Ahí saludos cordiales Ahí para El conocido Chomash Acompañándonos Hacer esta ocasión Araceli Explosiva Visualizándonos Allá desde La zona 18 Saludos cordiales A los amigos De la ciudad capital Ahí para Araceli Explosiva En sintonía Saludos a los amigos Imparables De corazón Nos comenta Muy bien Saludos especiales Ahí para Araceli Explosiva Que manda Saludos también Ahí para Luis Barrera Allá desde Los Estados Unidos De parte De su amor Araceli La explosiva Muy bien Saludos cordiales Mayno Rubarcas Amigos Sintonizándonos En esta ocasión Saludos cordiales A los amigos Del baile regional Del 19 De diciembre Ahí para Su señor presidente Don Miguel Quino Tiang Amigos de la población De Chichicastenango Acompañándonos En esta oportunidad Saludos cordiales Ahí para Don Miguelito La junta Directiva Del baile De trajes Típicos Del 8 De diciembre De igual manera La junta Directiva Del baile Regional Del 19 De diciembre Para Tommy Para Tommy Suar Visualizándonos Allá desde La Unión Americana Saludos cordiales Ahí para Explosivos Sebas Morales También Muchas gracias Por la sintonía Alex Tojin GT Saluditos Full Full Nos comenta Muchas gracias Ahí para Alex Tojin Amigos Visualizándonos En esta oportunidad Ahí para Gervin Huarcas Decíamos Amigos Desde Pachoja Acompañándonos Vamos a verificar Para Araceli Explosiva Saludos a mi familia De Barrio Santa Ana Somos la sociedad Nos comenta Muy bien Saludos Cordiales Entonces Amigos De Momostenango Visualizándonos En esta ocasión Mil gracias Por Estar compartiendo De esta Gran actividad Vamos a verificar Para Víctor Salvador Saludos Cordiales Para Carol Saquik Nos comenta Muy bien Saludos Entonces Ahí para Carol Saquik De parte Del Internacional Tacuacín Héctor Huarcas El explosivo De los encuentros Ahí estamos Amigos Desde la antigua Guatemala Saludos Cordiales Agustín Morales El famoso Pegado También manda Saludos Para Alicia Macario Amigos Acompañándonos En esta ocasión Saludos Cordiales Mil gracias Por la sintonía Que nos prestan En esta oportunidad Juana Pablo Suar También se reporta Hermín Huarcas Decíamos Tomás Morales Amigos De la asociación De bailes populares Del veintiuno De diciembre Ya se encuentran Ya preparando Sus actividades El homenaje Al patrono Santo Tomás Apóstol Deseándoles Muchos éxitos A cada uno De las organizaciones Conviteros Congregaciones Y por supuesto Baile de toritos De mexicanos A sargentos Alcaldía Indígena Todo lo que Conforma La fiesta La megaferia De Chichicastenango Nuestro saludo Nuestro saludo Es cordial Para cada uno De ellos También un saludos Para ustedes Un fuerte abrazo A la distancia Buena transmisión Estrella TV Nos comenta Muchas gracias Ahí para Araceli Explosiva Amigos de la sociedad De Santa Ana Momostenango Visualizándonos Allá desde La ciudad capital Saludos cordiales Muchas gracias Por estar compartiendo De esta gran actividad Edi Rolando También Amigos que se reportan Salvador Zacarías Dani Morales Grandes amigos Que se encuentran Acompañándonos Y recuerden Que mañana Mañana Estaremos compartiendo Con la gente linda De Chatting Up Tercero Santa Cruz del Quiché Por allá Nos estaremos saludando Para el día de mañana Y para el próximo domingo También Allá Estaremos compartiendo Con ellos María Girón Ah muy bien Ahí saludos cordiales Ahí para Jordi El chamaco Número tres El baile de mexicanos Saludos cordiales Jordi Buenas noches Ahí para Don Tomás Huarcas Amigos de Pocuil Segundo Primer centro Por allá Nos estaremos saludando Para la fecha Diez de marzo Del año Dos mil Veinticuatro Por allá Nos estaremos saludando Ahí para Don Tomás Huarcas Muchas gracias Por la confianza De la invitación Ahí para Jordi Gracias por estar Acompañándonos Vamos a verificar La sociedad Alejandría De Santa Catalina De Momostenango Veinticuatro Y veinticinco De noviembre Muy bien Hace algunos días Estuvieron compartiendo La fiesta Saludos especiales Ahí para Los amigos Que se encuentran Acompañándonos En esta oportunidad Saludos cordiales Gracias por la sintonía Gracias por la preferencia Vamos a dejar el espacio A los amigos de Producciones La Grande Que también se encuentran Acompañándonos aún Para compartir De esta noche sensacional Ahí para Ajpú Panjoj También acompañándonos En esta ocasión Saludos especiales Para la tía Chuch Disfrutando de la fiesta Gracias por estar acompañándonos Y desde luego Gracias a la familia Morales Panjoj Nuevamente a mi estimado Meme Muchas gracias Por las atenciones Gracias por el cariño Por el aprecio Hacia el personal De Estrella Radio Todos los que Conformamos Este medio de comunicación Programadores Camarógrafos Personal Administrativo Ejecutivo Desde luego Su servidor Walter Morales Mil gracias Por el cariño Por el aprecio Gracias por la confianza Una vez más Hemos compartido Esta gran actividad Y si así Dios nos da salud y vida En otra ocasión Acá los estaremos saludando Desde ya Un feliz navidad Y un venturoso año Dos mil veinticuatro Carolina de igual manera Feliz navidad A los maestros de la Requitosa Por si ya no nos vemos Decía feliz navidad Un apretón de manos Éxitos y bendiciones Y que el año dos mil veinticuatro Este lleno de muchos éxitos Carolina buena noche Más de los saludos Adelante Muchas gracias Walter Queremos agradecer A toda la staff De Estrella TV Ya que también pues estamos Haciendo un arduo Por donde queremos Que usted nos acompañe En las diferentes actividades Y este medio de comunicación ¿Verdad? Pues nos tiene preparado Para cada uno de ustedes Queremos agradecer A los grandes amigos Ya que a pocos minutos ¿Verdad? Vamos a finalizar Nuestra transmisión Por lo tanto pues queremos Que usted nos acompañe Para el día de mañana A través de producciones La grande de Solola De igual manera pues Hoy estamos transmitiendo En la página De producciones La grande de Solola HD En la cual pues Estamos gratamente agradecidos Con la familia Morales Que también pues En esta ocasión Están de manteles largos Por lo tanto pues Hemos convivido Hemos disfrutado De esta fiesta Preparada para cada uno De nosotros En la cual pues Hoy estamos cumpliendo Cumpliendo los 26 años De aniversario Del envoltorio sagrado Por lo tanto pues Agradecidos con Dios Por iniciar este trabajo De igual manera ¿Verdad? Pues disfrutando en ello De las ricas bendiciones Que han recibido Dentro y fuera De la familia ¿Verdad? Pues sabemos Que cada guía espiritual Posee su talento En donde también pues Nos ayudan una Y en otra manera Por lo tanto pues Queremos agradecer A la familia En especial pues Queremos saludar Y agradecer A un gran amigo Que también pues Nos ha invitado Para poder difundir Al aire Todo lo que se acontece En esta oportunidad Desde Chucujón Chichicas Zerango Queremos saludar Y agradecer Al explosivo Sebas Morales Radicado desde La Unión Americana Asimismo ¿Verdad? Pues primeramente Dios El otro año Vamos a estar Compartiendo Con cada uno De ustedes Asimismo Queremos invitarlos Para que nos acompañen En nuestras transmisiones Para el día de mañana Vamos a estar Recibiendo Este mes De diciembre En donde vamos A compartir De todo El elenco Artístico De las marimbas Orquestas Por los cuales pues Vamos a estar ahí Compartiendo Con la gente Linda Desde Chatinab Tercer Centro Santa Cruz Del Quiche En el gran Concierto Dos mil Veintitrés Con la familia León Mejía Asimismo De la iglesia De la iglesia Desde Chatinab Tercer Centro Santa Cruz Santa Catarina Santa Lucía La reforma ¿Verdad? Pues queremos agradecer A los grandes amigos En especial Pues a la familia De Alexander Lush Que en ellos Pues van a Estar festejando El primer año De Madeline Laurdez Catarina Lush Castro En donde también Pues vamos a estar ahí Disfrutando De estas grandes Actividades Por los cuales Pues queremos Que usted Nos acompañe De igual manera Pues disfrutando De estas Fiestas Decembrinas En donde una Y de otra manera Pues queremos Agradecer A los grandes amigos Quienes se unen Con nosotros En nuestras actividades Ya que hemos Finalizado ¿Verdad? Pues este mes De noviembre Por lo tanto Pues nos queda Un mes más Para poder Disfrutar De las diferentes Actividades En donde Queremos pedirle Adiós A que nos siga Bendiciendo Queremos compartir Con cada uno De ustedes Otra actividad Más Para la fecha Trece de diciembre Vamos a estar Compartiendo En la gran fiesta Patronal Desde Chatinab Tercer Centro Santa Cruz Del Quiché Homenajeando Al patrono San Francisco Javier Todos invitados En esta oportunidad Así mismo Pues vamos a estar Ahí compartiendo Con todo el elenco Artístico De la marima Orquesta Reina Sac Vicholense Queremos agradecer A la familia De León Hernández Por invitarnos En esta oportunidad Ya que vamos A estar ahí Compartiendo Del cargamento Musical Que la marima Orquesta Reina Sac Vicholense Pues ellos Nos presentan En esta oportunidad Agradecidos Con cada uno De ustedes En especial A nuestros amigos Quienes nos están Interactuando De igual manera ¿Verdad? Pues quiero darle Lectura A los correspondientes Quienes también Pues nos han mandado Su sentir En esta oportunidad Queremos agradecerles Ya que pues Vamos a Finalizar Nuestra transmisión Las diez de la noche Por lo tanto Pues agradecidos Con cada uno De ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Queremos saludar A Irving Ordóñez Buena transmisión Nos comparte Por acá A Tomás Batzival Mejía Saludos Buena transmisión Viendo en agua Escondida Chichicastenango Nos comparte Por acá Muchas gracias A Manuel Zuin Lo estoy viendo Saludos desde aquí En Los Ángeles California Nos comparten Por acá Muchas gracias A los amigos Quienes se unen En nuestra transmisión Ya que tenemos Paisanos Erradicados Desde los cincuenta y dos Estados de la Unión Americana Por lo tanto Pues hoy Les decimos Gracias Por acompañarnos En otra actividad más En la cual pues Hemos compartido Con los maestros De la ariquitosa Ecos del paisaje Queremos agradecer A Manuel Pérez Mírez Saludos Viendo desde Nueva York Nos dice por acá Gracias Gracias a Mauricio Quino Saludos Buena transmisión Nos comparte Asimismo ¿Verdad? Pues queremos saludar A Hilario Cutzal Saludos aquí Escuchando desde Pitchmont Virginia Nos comparte por acá Gracias Gracias De igual manera Queremos saludar A quienes Una y de otra manera ¿Verdad? Pues nos están interactuando En esta oportunidad A Leonel Tui Saludos a mi amigo Nayo De igual manera De parte del amigo Sope Desde los encuentros Nos comparte por acá Muchas gracias A Leonel Tui Muchas gracias Por dejarse acompañar A través de este medio De comunicación De igual manera Hoy fecha Pues hemos compartido De esta fiesta Súper especial En casa de habitación De la familia Morales Pajo Queremos agradecer A Sánchez Carol De igual manera ¿Verdad? Pues muchas gracias Por estar Ahí disfrutando De esta actividad Queremos agradecer Y saludar A Alexander Cuit Viendo la transmisión Desde Kaquillajay Dicen por acá Pues muchas gracias A la gente linda Desde Kaquillajay Por acompañarnos Ya que somos Medio de comunicación En donde nosotros Difundimos al aire Todo lo que se acontece En esta oportunidad De igual manera Pues queremos Que usted nos acompañe Para culminar Este año Dos mil Veintitrés Rápidamente Se nos van los días En donde también Pues nosotros Queremos compartir Con los diferentes Grupos Marimbísticos En donde cada actividad ¿Verdad? Pues se conlleva Un gasto De igual manera ¿Verdad? Pues siempre necesitamos Del factor Económico Queremos agradecer A la gente linda Quienes hoy Contribuyeron Contribuyeron A esta gran fiesta Por lo tanto Pues hoy Lo hemos disfrutado De una manera Súper especial En donde Pidiéndole a Dios ¿Verdad? A que nos siga bendiciendo De poder disfrutar De nuestro trabajo De poder disfrutar De los milagros Que el mismo Papá Dios ¿Verdad? Pues nos presta En esta bendita tierra Para poder pues Ser nosotros Los autores De poder caminar Y de igual manera ¿Verdad? Pues conducir A nuevos éxitos A nuevos sueños En donde pues Está preparado Para cada uno De nosotros A través de producciones La grande De Sololá Queremos agradecer La buena compañía Que hoy Nos han brindado De esta manera Hoy decimos Misión cumplida Estamos gratamente Agradecidos Con la familia Morales Por esta fiesta De igual manera Un agradecimiento Super especial Al explosivo Sebas Morales Muchas gracias Por invitarlo Queremos agradecer A Miguel Ángel Ángel Iscoi Buena música De los incalablos Saludos De Texas Muchas gracias Muchas gracias A David Pérez Solo es Para verte Humberto Pérez Calen Comparte por acá Gracias Hemos disfrutado De este día Super especial En la cual Hoy fecha Se conmemora Un año más En la cual La familia Está gratis A mente Agradecida Con cada uno De quienes hoy Se acercaron Y disfrutaron De esta fiesta Queremos agradecer A la Quintelita Que en este día Tras día Hacen el mayor Esfuerzo De poder Salir De igual manera Trabajando Llanando el pan De cada día Queremos Pedirle A Dios A quien Donde usted vaya Nos siga A acompañar Y que las bendiciones Se han derramado A usted Y con todas Su familia Queremos Agradecer A los amigos Quienes nos Interactúan Día tras día A través De producciones La Grande De Estolora A través De traducciones La Grande De Estolora H.B. Queremos Saludar Y agradecer A la Milla Mildosa De igual manera Queremos Saludar A Jorge Con la Muxi Hoy A Milla Mildosa Carmencita De Bati A Francisco Sanín Buena transmisión Mildos Desde Monocenango Saludos A MUMO CB Canal 98 Comparte A los aventureros A los aventureros Hemos 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 Compartido Este espacio Con nuestros Colegas De Inglaterra De 20 De manera De Unidad Hoy H.B. H.B. Triste Conte H.B. TAMJ A Línea Acquitos H.B. Hay H.B. L.A. H.B. ругa H.B. H.B. Con el cargadito musical Ellos nos lo han presentado En esta recordación Queremos para agradecer A la serie explosiva Una hermosa transmisión De la grande de su abogado De cuarto, por acá, por acá Con Brian López Colmonera Queremos salvar y agradecer A Mari López Saludos aquí Estamos viendo desde Nueva York Que nos comparte por acá Muchas gracias a los amigos Quienes pues nos han seguido De igual manera pues Hasta aquí hemos llegado A la recta final De nuestra transmisión Para hoy fecha 30 de noviembre Del año 2023 Muchas gracias A toda la gente linda Quienes hoy nos han acompañado De esta manera Les deseamos un feliz navidad Que estos anhelos Que su corazón Sean cumplidos Para este año 2023 Agradecidos con la familia Morales Bajo Por invitarnos en esta oportunidad De esta manera Nos dejamos en buena compañía De los maestros De la riquitosa Ecos del paisaje Así mismo De nuestros colegas De la estrella TV Y a la estrella radio Con servicio Y a la estrella radio Con servicio Y a la estrella radio Con servicio Un saludo Dios Y a la estrella radio Con servicio La estrella radio De la estrella radio Gracias.